saludos saludos amigos de este maravilloso canal aprendiendo con yo andris hoy nuevamente desde nuestro aviario y les vamos a presentar los nuevos integrantes que trajimos para este aviario y vamos a emprender con una nueva especie de periquitos en nuestro aviario no se vayan y nos vemos dentro de un instante bueno mis amigos miren aquí le presentamos los nuevos integrantes del aviario una parejita de agaponis nunca había tenido esta especie de pericos y bueno vamos a comenzar a ver cómo nos va con ellos son bueno el que me los vendió dicen que son jóvenes y queremos aprender un poco más allá de reproducir sino aprender un poco más sobre esta especie de periquitos ya hemos estado viendo algunos vídeos y queremos subir algunos vídeos interesantes que muchos tienen dudas en cuanto a cómo diferenciar el sexo en los agaponis recordemos que los periquitos australianos es más fácil es decir en su pico o la forma parte encima de su cresta los machos siempre toman una coloración más fuerte generalmente de color azul y las hembras más blancas o grisáceas pero en el caso de los agaponis es muy diferente para poder identificar el sexo entonces vamos a estar hablando más adelante sobre esto las formas de alimentarlos etcétera pero bueno iniciamos en el día de hoy con la cría de agaponis espero sus comentarios aquellos que sepan cómo se reproducen los agaponis y cómo identificar el sexo ahí en los comentarios y bueno más adelante subiremos vídeos relacionados con estas hermosas aves un saludo y seguimos en este maravilloso canal aprendiendo con yo andrés hasta la próxima